Sí, con extrañeza he observado en algunos medios que me dicen que mi proyecto lo que pretende es dejar que prescriban. Es todo lo contrario. Empecé a trabajar aún antes, el 16 de enero, a ver qué podíamos hacer porque estaba muy preocupada. Por eso lo consulté con los expertos en Derecho Disciplinario y me ratificaron que si no se me tomaba una decisión en un proyecto de ley, dejando sin entrada en vigencia ese Código General Disciplinario el 1 de julio, el desastre era impresionante. Contrario a lo que han dicho muchos medios, lo que estamos tratando con este proyecto es evitar que esa catástrofe ocurra. Pero no cayeron en cuenta que al introducir este código nuevo que entra en vigencia el 1 de julio, hay una ley muy clara, que es la ley favorable, que se aplica hacia procesos anteriores. Y con ese principio de favorabilidad es que encontramos que muchísimos procesos, algunos autores expertos en disciplinario dicen que muchos también los que están cerrados ya pueden caer en la declaratoria de prescripción y entonces me iba a convertir yo en una procuradora que todo el tiempo iba a estar declarando prescripciones, lo cual es absurdo con esta corrupción tan grande que impere en el país.